Yo siempre siento el amor y yo pintaba de mi flor Yo siempre siento el amor y yo pintaba de mi flor Yo siempre siento el amor y yo pintaba de mi flor Yo siempre siento el amor y yo pintaba de mi flor Yo siempre siento el amor y yo pintaba de mi flor Yo siempre siento el amor y yo pintaba de mi flor Yo siempre siento el amor y yo pintaba de mi flor